... ... ... Es un día con sentimiento de encontrar, ¿no es cierto?, a 41 años de la rendición de los jefes, porque nosotros no nos rendimos. De hecho está la bandera que dice, acá no se ha rendido nadie, no nos rendimos. Sí, son cosas que, son días que uno, todo el tiempo uno recuerda a los compañeros, pero hay fechas como hoy que son importantes para nuestra comunidad, que recordamos nuestros caídos y a los que quedaron después en Marvina, ¿no es cierto?, que eso fue lo más triste, porque después de 41 años todavía seguimos luchando y peleando y un montón de cosas, por ejemplo, estuvimos en Buenos Aires, tuvimos la lucha de pelear para que no nos saquen, no que no nos den, que no nos saquen la obra social, que es lo que nos corresponde y lo que estamos luchando, ¿no es cierto?, pedir lo que, no pedimos nada, solamente que no nos saquen lo que nos corresponde, nada más. Dice que la desmanalización de la parte gobernante, ¿no es cierto?, porque nos dejan de lado y somos solamente los chicos para desfilar y los chicos para hablar, nada más. Entonces acá lo que nosotros estamos pidiendo es no que no nos den plata, nosotros no necesitamos eso, lo que necesitamos nosotros es contención psicológica, contención médica y apoyo, apoyo a los vagos, y nosotros decimos los vagos por el tema de que hay muchos muchachos que con 60 años todavía están en Malvinas, todavía no volvieron ellos. Entonces, ¿viste?, para ellos nosotros lo que estamos pidiendo es que no nos abandonen, ¿no es cierto?, nosotros nos sentimos abandonados por el Estado. Es el eterno agradecimiento que tenemos todos hacia la comunidad, eso desde siempre decimos que nosotros estamos y hacemos lo que hacemos gracias al pueblo y a la ciudadanía común, ¿no es cierto?, que el que nos apoye, que nos da un abrazo y que nos dice gracias veterano, como todas las noches salimos a dar comida a la gente en la calle y nos agradece que damos un plato de comida, el que vamos a un colegio y nos aplaude, cuando pasamos y nos saluda, nos ven con una chaqueta y nos dicen gracias veterano, ¿entendés?, por esa gente seguimos y nosotros volcamos el dolor y la desazón que tuvimos en Malvinas, cada uno de su lugar, en su realidad, ¿no es cierto?, y eso es lo que a nosotros nos mantiene vivos hoy, a 41 años y con 60 años encima.